Hola, soy Felipe Liscano y hoy vamos a hacer el unboxing de El Pencil de Apple, un producto bastante controversial, tal lo que en algún momento decía Steve Jobs. Hoy vamos a hacer la primera mirada al Apple Pencil, al iPad Pro Smart Keyword y como era de esperarse al iPad Pro. Vamos a empezar con el Apple Pencil, la caja es super bonita, dentro de las especificaciones se dice que es solo compatible con el iPad Pro y esta es la forma de cargarlo y sincronizarlo. Vamos a ver que trae en la caja, una literatura, trae el plug para sincronizarlo y al parecer otra punta, algunas instrucciones fáciles para iniciar, información de producto y como tal el dispositivo. Con un flap, pues voy a proceder a retirarlo, muy bonito, el diseño es bastante minimalista como todo lo de Apple y pues bueno, les estaremos contando como nos va con esta maravilla de Apple Pencil.